Hola bellas y bellos, les enseñaré cómo usar la rizadora mágica de Dr. Abraus. Lo primero que vamos a hacer es encender. De preferencia usamos la temperatura 375. Importante, usar un protector térmico de cabello antes de utilizar cualquier producto de calor. Vamos a dividir el cabello en partes iguales y de preferencia partes pequeñas. Dejamos un espacio de 1 a 2 dedos aproximadamente del cuero cabelludo para que la rizadora no lo toque. Insertamos el cabello en la rizadora y presionamos el botón de la flechita hacia donde queremos dirigir el rizo. Lo vamos a dejar presionado y cuando escuches el beep, eso te indica que el rizo ya está listo y debes sacarlo. En caso de que desees un rizo más suelto, debes sacarlo antes de que haga el sonido. Es súper fácil de manejar, no te daña el cabello y tendrás un look súper especial para cualquier ocasión. ¡Que la disfrutes! ¡Suscríbete al canal!